¿Han visto los influencers en camionetas, último modelo, convertibles, cazando interesadas, regalando dinero a la gente, haciendo retos idiotas? Pues bueno, todo esto lo logran a través de los anuncios. ¿Has visto que estos videos de retos y cosas tienen anuncios fastidiosos? Y mientras estamos viendo el jodido reto de nuestro amigo influencer, se nos corta el video y nos aparece un anuncio y no podemos saltar. Esos anuncios son los que paga Facebook. Entonces lo que necesitamos nosotros es poner estos anuncios en nuestra página, en nuestros videos y te voy a enseñar cómo hacerlo. Porque ahora es muy fácil. Facebook actualizó las políticas y ahora es mucho más fácil ganar dinero con Facebook. Te voy a enseñar cómo. Aquí nos encontramos en el Creator Studio, que el Creator Studio es como el panel de control de donde encontramos todas nuestras páginas. Y podemos administrarlas. Aquí estoy sobre mi página que se llama Elandro. En esta página yo subo contenido pendejo. Que contenido pendejo es el contenido que más vende. Retos idiotas, haciendo pendejadas con tus amigos, cosas morbosas, cosas que a la gente le gusta ver. Porque seamos realistas. En Facebook la gente es idiota. Y nosotros los creadores tenemos que ser más idiota que ellos para empezar a ganar billete. Les voy a mostrar, amigos, cómo es que se gana dinero en Facebook. ¿Qué necesitamos para que podamos poner esos anuncios en nuestra página? Lo primero que todo, pues crear nuestra página, ¿verdad? Lo segundo es estos requisitos. Anteriormente Facebook nos pedía 10.000 seguidores. Hoy nos está pidiendo solamente 5.000. Estas políticas se actualizaron este año. Por primera vez este año, en el 2023, podemos aplicar a la monetización solamente con 5.000 seguidores. Y solamente 60.000 minutos elegibles. Anteriormente pedían aquí 10.000 y aquí 600.000. Era muy difícil poder ganar dinero con Facebook porque anteriormente nadie casi podía lograr esos requisitos. Ahora 5.000 seguidores y 60.000 minutos los puedes hacer en un mes. ¿Cómo? Haciendo directos de videojuegos, subiendo contenido y haciendo que tu página crezca, mi hermano. ¡Crezca! Necesitamos buen contenido. Pero hay que tener cuidado porque Facebook es muy delicado. Si tú resubes contenido que no es tuyo, Facebook no te va a dejar monetizar la página. Amigo, no te lo va a permitir. Tienes que subir contenido original o si no, te van a aparecer las políticas de monetización, de duplicación de contenido que me aparecieron. A mí, esas políticas son una chingada. Esto te jode la monetización. A mí todavía no me permite monetizar por estas políticas y porque no tengo los seguidores. Pero mira, ya voy en el 25% y esta página la creé hace 3 meses y hasta ahora es que estoy empezando a subir videos idiotas. Y esos videos idiotas ya me dieron 1.200 seguidores. Así que yo creo que en otro mes, subiendo más idioteses, podría llegar a los 5.000 seguidores y podría aplicar a la monetización. ¿Qué pasa? Esto no me va a dejar monetizar. Estas políticas no me van a dejar continuar. Entonces, ¿qué necesitamos para quitar estas políticas? Esto lo voy a explicar en el próximo video. Pero te voy a resumir qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es no subir contenido que no sea tuyo. Porque cuando un video toca la plataforma de Facebook y hay otra página que vuelve y sube el mismo video, la misma edición, la misma voz, la misma música, todo exactamente igual. El algoritmo lo detecta. Es como una especie de copyright. Y te cae la política que no te va a dejar monetizar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es eliminar de tu página todo el contenido que no sea tuyo. No importa que tenga millones y millones de vistas. Bórralo. A mí me dolieron los huevos porque borré videos que tenían 1 o 2 millones de vistas. Reels que estaban súper viralizados. Pero dije, no, voy a borrar porque esos videos no eran míos. Entonces, si la idea es ganar plata, si necesitamos taparnos en billete, no vamos a poder porque esos videos no nos lo van a permitir. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es borrar todo. Todo lo que no sea tuyo, bórralo. Solamente deja los videos donde aparece tu cara, tu voz, tu edición, contenido original tuyo. Ese es el contenido que sí nos va Facebook a permitir monetizar. Después de que hayamos hecho esto, después de que tengamos los minutos elegibles. Mira, yo ya tengo los minutos, tengo los videos activos, me faltan solo los seguidores. Después de que tenga ya cumplidos los requisitos, nos va a aparecer aquí una opción de configurar pagos. Y eso también te lo voy a subir en el próximo video. Pero básicamente para ganar dinero en Facebook ahora, con las políticas de ahora, es eso lo que les estoy diciendo. Solamente 5.000 seguidores, 60.000 minutos y tener más de 5 videos activos en tu página. Si tú cumples estos requisitos, ya puedes empezar a ganar dinero, amigo. Si tú tienes una página con más de 5.000 seguidores, pero con videos que no son tuyos, bórralos. Bórralos. Todo lo vas a borrar. Y empieza a subir contenido tuyo. Tuyo, tuyo. Sube contenido durante unos 20 días, un mes, puros videos tuyos, haz muchos directos, muestra mucho tu cara. Porque las personas que entran a revisar eso son seres humanos. Cuando tú ya hayas cumplido con todo eso, vas a venir aquí a la parte de anuncios sin stream. Vas a ver qué políticas tienes. Y pues esto es algo que todos los creadores creo que tenemos en nuestras páginas de Facebook. Facebook le está tirando esto que se llama originalidad limitada del contenido. Que nos dice que compartimos contenido no original o reutilizamos contenido de otras fuentes con poco valor agregado. Entonces esto no nos permite monetizar nuestra página. ¿Pero qué pasa? Que podemos solicitar una revisión. Aquí a ustedes les va a aparecer un botón donde dice solicitar revisión de la página. ¡Pero no lo vayan a hundir! Para que le piquen a ese botón, primero que todo, tienen que haber hecho muchos videos de ustedes. O si no, les va a pasar lo que a mí. Que piqué el botón y ya no puedo solicitar otra revisión hasta que pasen como un mes. Y ya haya más contenido en mi página y este botón vuelva a habilitarse. Este botón si tú lo gastas, F amigo. Ya no puedes volver a usarlo hasta dentro de uno o dos meses. Si lo tienes en azul, bendito eres. Bendito eres. No lo gastes. No seas pendejo. Sube contenido tuyo de tu cara y luego sí pícale. ¿Vale? O si no, lo vas a gastar como yo. Te lo estoy advirtiendo, amigo. Yo tengo que esperar una o dos semanas para que vuelva este botón a funcionar y pueda solicitar una revisión. En esta página del Android estoy subiendo idioteces mías para poder cumplir con este requisito. Esto es lo que me está pasando a mí, pero de esta forma es que se puede ahora monetizar en Facebook. Está muy fácil. Solamente lo que se necesita son 5.000 seguidores, 60.000 minutos de reproducción. Y ya, no más. Hacer billete. Hacer idioteces. Que lo que más venden en Facebook son las idioteces. Y a la gente en Facebook le encanta ver idioteces. Y le encanta ver idiotas como yo. Te invito a que pases por mi página, dejes un like, un saludo. Y nos vemos cuando seamos millonarios. Y en el próximo video, claro que sí. Suscríbete a este canal. Porque voy a subir cositas chimbas. Un saludo. Y a hacer plata como un putas.